¿Hashtag? Sí, si usted quiere ganarse esta camiseta que de verdad está hermosa del Real Madrid, la camiseta de James Rodríguez, tiene que tomarse una foto, no de siempre, se toma una foto y la envía a la página de Teledeportes y también le escribe a este hashtag, que vuelva a echarle, sí o no, con, por supuesto, una foto, usted viendo Teledeportes. Y se vea de Profe Núñez. Claro. Y se ve Profe Núñez en la fotografía. Está preciosa la camiseta. ¿Esta es la nueva? ¿La puedo ver, por favor, Jorge? Muy linda, muy linda. Está preciosa, gracias. La verdad, por favor. Muchísimas gracias. Ricardo, muy amable, muy amable. Qué detalle, ¿eh? Gran detalle, gran detalle. Aprovecha, Jorge. Aparte, te digo, me queda bien el número, ¿eh? Ah, no, claro, pues el 10. Lógico que para el 10, el 10 de la selección paraguaya. Lógico que no con la misma cuenta bancaria, pero estaría bueno eso también. Por supuesto. Aprovecha la venta final de la liquidación en Triathlon Sport a 50% en productos seleccionados. Se encuentra las mejores zapatillas y ropa deportiva solo en Triathlon Sport. Triathlon Sport, todas las marcas, todos los deportes. Pizarro, ya está, va a firmar ahorita, regresa al Bremen. A su casa. Sí. Donde siempre se reencontró con su mejor fútbol, ¿no? Totalmente. Y lo quiere muchísimo, ¿ah? Es ídolo, es ídolo. Claro que es ídolo. Es ídolo, sí. Pensar que llegó la primera vez en el 99, ¿no? Tras el partido frente a Unión Minas. De 5-0. Sí. Le metió cinco goles, justamente él. Se quedó ahí dos años. Fue muy bien con Ailton, el delantero Ailton, ¿recuerdas? Sí, claro. Totalmente. Luego se fue al Bayern. Del Bayern se fue al Chelsea. No, tiene una trayectoria increíble. Ha jugado en grandísimos niveles, en grandes equipos. Y tiene toda una trayectoria admirable, totalmente. Y a los casi 37 años que te contrata el Bremen para jugar en la Bundesliga, o sea, el país campeón del mundo, genial, ¿no? Creo que... Tuvo que haber hecho... Tuvo paciencia. Tuvo que haber hecho algo para que tenga esta oportunidad a esta edad. Es indudable de que... El crédito ganado. Exacto. Tienen un gran respeto por lo que él ha hecho allá, así que eso se lo tiene bien ganado y bien merecido. Aunque no le fuera bien ya la historia, registra a Pizarro como uno de los mejores jugadores del Bremen de todos. Totalmente, totalmente, totalmente. Toda la historia. Nadie va a borrar. Luego ve las fotografías, ve a los hinchas esperándolo a la salida del aeropuerto y te das cuenta lo que ha estado Pizarro en Alemania. Y recuerdo que la última vez que dejó el Bremen para ir al Bayern, el hincha del equipo lagarto que es Bremen estaba molesto con Pizarro. Sin embargo, ahora vuelven a recibirlo y lo reciben con mucho cariño. En Alemania, Pizarro es un ídolo. Total. Eso no lo ahorra absolutamente nada. Y cada vez que marcó un gol con el Bayern frente al Bremen, tuvo muchísimo respeto por el Bremen. Dicen que de los cinco mejores goles que ha marcado en toda su carrera hasta ahora Pizarro, cuatro los marcó en el Bremen. Hay uno genial, con el pelo cortito, esa que recibe y le pega con la parte externa. Que no llega a caer la pelota al piso, la para en el aire y hace el sombrerito. Y cuando va el Chelsea de Mourinho y le fue muy mal, regresa al Bremen, a su casa y alcanza su mejor nivel para regresar al Bayern. Ahí es que es finalista de la Copa de Europa, la pierde la final con el Shakhtar Donetsk. Así es. Tremendo jugador, ¿no? No, total. En el Chelsea creo que no le dieron los minutos necesarios como para demostrar todo su potencial. La verdad que lo tenía muy relegado ahí, pero no cualquiera también llega al Chelsea, ojo. Y daba toda la sensación de que ya Pizarro no encontraba equipo en la primera edición de Alemania donde él quería quedarse para alcanzar el quinto puesto de los goleadores históricos de la Bundesliga. Y está ahí nomás a cinco goles, ocho goles, me parece. Fíjate, ahí está el gol de Taquito. Tiene varios goles de taco con el Bremen, bellísimo. Y acá la vaselina. Ha cumplido 37 el 3 de octubre ahorita, Pizarro. 37 años. Estamos en septiembre, ¿no? Ah, me dice Carlos Lasta que ya cumplió 37. Bueno, Carlitos vive pez con el calendario... En la mano, en la mano. Eso está bien. A veces se pierde. Muy bien, bueno, qué bueno. Ojalá que se confirme. ¿Qué hay que hacer? Revisión médica y punto, me imagino, llevar contrato. No más, no más. Si llegó a Bremen, va a firmar. La pregunta es, ¿regresa al Bremen y automáticamente vuelve a la selección que Gareca está esperando que él regrese, no? O sea, va a estar probablemente frente a Colombia, quizá de suplente en Barranquilla, Pizarro. Debe de estar. Va a estar. Va a estar. Gareca envió el mensaje que le estaba esperando y le dio a Blitas. Además por la ascendencia que tiene Soler, más futbolístico. Es un referente importante. Es un referente, sería regrupo. Muy bien. Pachis. Pero hay que bajarlo. Acá atrás. Omar, ¿no sabes? Hay un champú para hombres espectacular. Ah, sí, pero no todos son iguales. No, no, no. Tienes que probar Head & Shoulders con Old Spice. ¿En serio? ¿Head & Shoulders con Old Spice? Buenísimo. Es la combinación perfecta. Vas a tener la fragancia más masculina.